Música Luis, tú colocaste el papel en el baño Sí, sí mi amor, yo lo coloqué esta mañana, lo coloqué el papel ¿Fuiste tú? Ah, ok Tú no sabes que el papel se coloca con la hoja para arriba y no para abajo Con la hoja para... O sea, el papel está puesto mal, está puesto al revés ¿No te diste cuenta de eso? ¿O lo hiciste a propósito? No mi amor, no entiendo, el papel se pone, o sea, el papel sale mi amor O sea, yo probé, o sea... No, el papel no sale solo, uno lo ala, uno lo saca Y para uno alarlo, la hoja tiene que estar hacia arriba El rollo tiene que estar derecho Porque si el rollo está torcido, el papel no se puede sacar bien Mi amor, no sabía eso, de verdad Que es la primera vez que escucho eso No sabía No, no Usted me está enterando pues que el papel se pone al derecho y no al revés No mi amor, nunca había escuchado eso, de verdad Que yo creo que te estás pasando mi amor Me estoy pasando ¿Me estoy pasando para dónde chico? Uno ve que cuando uno va a jalar el papel esa broma está al revés Y si está al revés uno no puede agarrarlo cómodamente Como debe ser Mira, te voy a enseñar cómo es que se coloca el papel Siéntate Vamos a hacer un pequeño ejercicio Para ver si tú aprendes cómo es que se coloca el papel en el baño ¿Sí? Toma Agárralo Pon el papel aquí Ponlo ahí Ahora saca papel como si te fueras a limpiar Viste, viste Estás bien, no te estás dando cuenta Te estás dando cuenta ¿Cómo va a estar bien? Hombre, ¿cómo va a estar bien? Que sale papel, sale Sale, pero no es así como tiene que salir Porque así está torcido No es cómodo, no es cómodo Para sacarlo y doblarlo y limpiarse Arréglalo Así, así es como debe ir el papel Es muy difícil Es muy difícil entender que el papel se pone así y no así Date cuenta que aquí así como está Está al revés, al revés Así no se pone el papel El papel se pone así, así Y no me vas a decir que eso es igual Que eso es lo mismo, que eso limpia igual Porque no es así No limpia igual No limpia igual porque tiene que ir así Tú sacas, sacas Todo el papel que quieres Y está así derechito Y no pasa nada Todo bien, todo fluye Es muy difícil Es muy difícil poner el papel derecho ¿Hm? ¿Hm? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!